¿Qué tal? Buenas tardes amigos televidentes de Canal 2 y amigos radioescuchas de Radio Monumental. Estamos con el técnico de la Selección Nacional Oscar. Pues nos ha concedido estos minutos acá para Radio Monumental y amigos de escenario deportivo. Oscar, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue un gusto de saludarlo primero. Y ¿Cómo se prepara para estos partidos eliminatorios, para la Copa América Centenario y para todo lo que viene con la Selección Nacional? Gusto, ¿No? Sí, gracias Juan. Ya pues ya un poco de ansiedad, me acordaste que ya ya desde noviembre eliminatorio hasta ahora marzo, cuatro meses ya implica un trabajo tal vez de buscar más más muchachos, más más variables. Ahora ya estos últimos meses ya más de planificación de este partido, más de detallar, buscando siempre algo, tratando de pensar como como el señor de de Jamaica, que nos puede ofrecer, de acuerdo a lo que hemos visto, contemplar individualidades, todo un estudio que que nos dé ciertas luces y después el escenario, ¿Verdad? En este caso Jamaica, una cancha grande, por ahí un cierre de partido que siempre ellos con sus variables hacen que sea muy agresivo, cómo cómo sacarle provecho, cómo también nosotros imponer nuestra nuestra forma, hacerla más más de futbolística, que que no física, buscarle los muchachos que de acuerdo a estos que están a niveles de afuera, con los de acá, entonces todo ese estudio pues es lo que nos ha ocupado y y buscando pues las mejores soluciones para poder sacar yo creo que sería importante estos dos partidos lograr esa clasificación ya para para el hexagonal, nos daría una tranquilidad, siempre pensando en que en agosto y septiembre por ahí siempre es una son partidos difíciles por el tema de la pretemporada, que el arranque de los muchachos con el ritmo, entonces todas esas cositas uno las las la las está manejando, tratando de que que podamos lograrlo o por lo menos quedar cerquita, ¿Verdad? En los dos partidos que nos toca contra Haití Panamá cerca de lograr algo, luego ya pues planear un poco lo de la Copa América y también ya nivel alto, yo creo que es un momento bonito como para 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 dar un un soporte a lo que ha hecho la selección a nivel del mundial y ahora pues hacerlo en una Copa América, yo creo que hay hay buen material y trabajar, que es lo de la parte que siempre pues uno anhela más sabiendo que en vez de ser lo que menos tiene, ¿Verdad? Un espacio de de trabajo que es muy muy complejo. No, Oscar, si pudiésemos cuantificar cuántas variantes se encontró en los partidos de Nicaragua y de Venezuela, de esas alternativas de que usted me habla, podríamos hablar de un número y tal vez de nomás. Puede ser, hay puestos, por ejemplo, de la lateral derecha es una que me tiene todavía ahí, por ejemplo, casi que no hay una estabilidad, ¿Verdad? De los de los muchachos, hablando, empezando por Gamboa mismo, pero que es un privilegiado con con su manera de ser o de jugar, perdón, de 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 manejarse. Y las otras variables que tenemos contempladas, pues han estado ahí en periodos cortos que juegan, otros que no, lesiones, entonces es difícil, por ejemplo, cuando llegué tenía dos, teniendo un poco la base de Pablo, habían dos, ya en este momento puedo decir que tengo dos más, pero, pero no me dan una estabilidad en cuanto a lo que es el juego. El tema de la lateral izquierda, el otro que teníamos la lesión de Oviedo, ahora más bien, yo siento que que es un puesto que se revitalizó, que 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 hay varias figuras que nos pueden asumir, tema los contencidos, como que le fuimos dando forma, entonces, tal vez más buscándolo en Nicaragua y ahora va a tener una problemática, vienen las amarillas, pues es que esos jugadores que están de titular ahora pasen a un, pues lógico, que no van a poder jugar, entran los que los que están contemplados detrás de ellos y a otros muchachos que hemos contemplado que pueden asumir ya ese 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 rol como estar ahí a la puerta de de poder jugar, una eliminatoria, entonces en esas variables sí, sí, ampliamos por puesto, diría yo, el tema de de los de la gente de arriba, por ejemplo, ahora tenemos una de unas, ahí estamos manejando entre cuatro y cinco para para dos puestos, entonces yo creo que veo más que todo en un, en 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 la parte que de la base, con los que venían complementando esa base, más otros que estamos agregando y que que hemos dado seguimiento, ¿verdad? Entonces, a futuro puede ser que ya, porque no es, no es tan inmediato, no, tal vez lo de Matarrita, que es un caso excepcional, que tal vez a él le ayuda que, que yo lo tuve en Alajuela y que yo ya tuve la, o lo lo manejé dos años y que me daba cierta tranquilidad el poderlo exponer y en la, aún así me sorprende un poco la forma como él lo asumió, en un debut contra Brasil, cómo se ha manejado en los partidos del mismo Panamá, Haití, luego verlo ahora que brinca a una, a una liga que se está rozando, entonces son, son las variantes que hay que ir buscando y es porque el transcurrir de un año a otro hay mucha situación que puede pasar. Yelsin Tejeda y Celso Borges estuvieron la mayor parte del tiempo lesionados, bueno, después del partido eliminatorio. Ahora que ellos regresan, ¿tienen que esperar un cupo detrás de los que lo hicieron bien, los partidos eliminatorios, o usted los contempla un poquito más adelante? Yo siento que ellos tienen una, una, un trabajo muy, 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 de varios años ya de, de, de proceso, que eso es una, hay una afinidad que es muy natural y que, que hay que tratar de siempre de buscarle la, esa parte que a veces cuesta, igual como me pasó, gracias a Dios, lo de Panamá, que hay una afinidad entre Randall y, y, y Esteban. Entonces ahora a través me, 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 me determina el cual, qué pareja o, o si en algún momento puedo combinar alguna de estas dos parejas. Recordemos que también está este muchacho Guzmán de Chapriza que, que me hizo un buen preámbulo, pero desgraciadamente se me lesiona, pero mismo este muchacho que jugó contra Venezuela, me dejó muy grato, Alvarado. Yo creo que hay ciertos partidos, por ejemplo, contra los mexicanos, puedo utilizar ese tipo de gente como la Alvarado, presionante, rápida, que, tal vez contra estos más grandes puedo utilizar otro biotipo, ves, entonces ir buscando Don Valle, que es otro muchacho interesante a la Juela, en cuanto al tema los de los, hablando de los contencidos, de los centrales tengo también a Estatura, tengo, tengo gente con manejo, ves, entonces, entonces esa parte de ir buscándole la, la forma a eso, es lo que me contempla y ahora ver, Celso ya ha llevado cuatro partidos, Yeltsin desde enero viene arrancando bien, si lo ocupo como, porque el partido va a ser muy intenso, que, que tipo me puede ayudar, todas esas, todas esas cositas es lo que analizamos y, y tratamos de, de seleccionar, y si se diera una variante, que si pasa esto, quién sería, todo eso, todo eso lo contemplamos, es decir, el partido lo jugamos como 30 veces para, para, para ver a las, igual a la gente, un cierre de partido que va a ser allá en, en Jamaica, importante, tema de Estatura, tema que ellos nos van a ir encima, nos van a lanzar, hay cansancio en la selección, porque ya son 60, 70 minutos de jugar, eh, entran frescos estos de Jamaica, son más intensos, más, eh, balón parado, todas esas cositas, eh, están las visualizando, tratar de hacerlas en la cancha, para que el jugador la tenga más clara, más la parte visual debido. Vean Kendall Watson jugando de titular por esa situación contra Jamaica, eh, por esa situación de altura, de rapidez, y también me vislumbra otra pregunta con, con ese tema, los de la MLS tienen menor oportunidad por estar empezando hace, hace dos días. Todo eso lo estamos, Juancito, eh, grabando los partidos, viendo ahora, en la mañana estamos mirando a, a Bolaños y a Kendall, eso, nos preocupa un poquito eso, ¿verdad? Que viene ese arranque, algunos, por ejemplo, Kendall es más pesado, eh, puede ser que, que, que necesite más partidos, eh, también analizando un poco lo de Jamaica, tal vez los tiros de esquina no son, o no hemos, no hemos buscado que sean, es decir, podemos controlarlos, tal vez con menos estatura, pero haciéndolo más futbolístico, los tiros libres, sí, hay que tener un poquito más de cuidado, saques de banda, entonces, hay, hay ciertos momentos que tienen relevancia, entonces, todo ese estudio nos da como para, para tomar una, una mejor decisión en cuanto a estatura y futbolístico, ¿verdad? No hacerlo solo futbol, eh, estatura, porque también la parte futbolística tiene su, igual nosotros tenemos que hacer valer nuestro, nuestra forma de jugar y, y nuestro estilo, entonces, todo ese, todo ese detallamiento, eh, ahí es lo que estamos. Dependerá mucho si la selección clasifica en los partidos ante Jamaica, el planeamiento de Copa América, y el planeamiento de los últimos dos partidos eliminatorios. Me gustaría, me gustaría clasificar, por lógica, de, por, por todo un montón de ventajas que hay, el tema de de Jamaica, de, que nos dé esa clasificación, pensando en los dos últimos partidos, en, en que sí puedo, de alguna manera, algunos muchachos, bajarle un poco la, 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 la parte de de esa, de estar viajando, buscar un poco más, de, de, y en probar ciertos muchachos que no han tenido la, no hacerlo tan, tan jovial, por decirlo así, sino con gente de experiencia, pero, pero también tratando de incorporar algunos muchachos que, que estamos contemplando ahí, eh, por ejemplo, por hablando de la portería, pues, es que se le dé el chance más al, al, al varado, que juegue un partido de eliminatorio en, 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 aquí en Costa Rica, o, o, perdón, en, en Haití, o aquí en Costa Rica, sería bonito verlo a él, sabiendo que, que se va a manejar ahí, eh, los defensas, ver algunos que tengo ahí en mente, ver un, tal vez ya, eh, no sé, los otros muchachos, los, los laterales, me gustaría, si se diera eso, de, de probar un poco, y que ellos sientan lo que es una eliminatoria, lo de cómo se siente, toda la cosa, eso me daría, pues, para experimentar y tener más armas, diría yo, como, lo de la Copa América, pues, yo pienso ir con, con lo que, con esta gente que, que va a enfrentar esto de Jamaica, eh, siento yo que es un momento bonito, como para, para dar un, un realce más al fútbol de Costa Rica, con, con la calidad de los jugadores que tenemos, ellos también quieren, consultando un poco ahí, por ahí, la, la gente que está afuera, están con la ilusión de, de ir a jugar, y sabiendo que, que van a estar también los mejores de, de Sudamérica. No, Oscar, hay decisiones de decisiones, pero me imagino, y eso se lo quiero consultar, que a la hora de elegir el portero, con todo lo que se viene hablando de Keylor Navas y su situación en el Real Madrid, pero con el buen torneo que está haciendo Patrick Pemberton, es, siente que es un poco esa decisión, tal vez de la más difícil que usted tenga que, que tomar, o eso ya, eh, lo ha hablado que usted con los porteros, y ellos más o menos saben por dónde va. No, yo creo que, yo creo que está claro, ¿verdad? Yo creo que, que hay un referente, que es Keylor, y, y ahora pues desgraciadamente no, no pudo venir, y, y gracias a Dios que Patrick se comportó la manera que lo hizo, ahora igual lo está haciendo en el torneo, está lo de Esteban, puedo decir yo que qué lindo sería poderle darle chance, en algún momento a Esteban, de que participe ya en una eminatoria, ya, a nivel de esto, porque eso, es una experiencia que cuesta, y, y, y que sería un momento bonito, como padre de esa solidez, en este caso a él, yo siento que por ahí está, es decir, hay una referencia importante, hay un, hay un portero que está a jugar a nivel del Real Madrid, que Patrick en un momento que se ha ocupado, y yo le tengo una gran confianza, Dios quiera no pase nada, ¿verdad? Las lesiones, y que nos es un respeto, y, pero más o menos por ahí anda. Oscar, ¿qué siente usted que puede, en el panorama de los legionarios que no se van a equipos reconocidos? Ariel Rodríguez, que se va a Tailandia, en un caso de Iberbega, ¿usted siente que se le es más complicado a usted, a la hora de convocarlos, de darles una oportunidad, que estando en el campeonato nacional? No, bueno, yo, la verdad que he tratado de hacerlo más justo, y en este caso, por ejemplo, ayer estamos viendo los goles de Ariel, y la manera en que los, en que los ejecutó, y dando ese seguimiento, yo creo que es un muchacho, pues, importante, y ella tiene, creo que aquí un año de tener una racha goleadora importante, yo lo convoqué ahora para los dos partidos que tuvimos contra Panamá y Haití, pero de acuerdo al desarrollo no vi, pero pero es un muchacho que te puede resolver un partido cerrado, él tiene esa virtud de que llega donde nadie lo espera, entonces es una parte que hay que contemplar y tenerla clara, si está enrachado, es un muchacho con muchas posibilidades, está el tema también, por ejemplo, el planteamiento allá en Jamaica, un equipo que tenga encima, cancha grande, puede ser velocidad, puede ser que, que, que vayamos encima, necesitamos ya más, más corpulencia, todos esos detallitos de acuerdo al, al tipo de juego que se vaya a jugar en ese momento del partido. Es impensable la convocatoria de los goleadores del campeonato nacional, y no solamente la convocatoria, don Oscar, sino teniendo a Brian, a Joel, a jugadores de muy alta, muy alta categoría, ¿cómo, cómo medir, cómo ser un poco más equilibrados, si es que, si es que sea la idea, en cuanto a los goleadores del campeonato nacional, Angel Puebla, José Luis Cordero, etcétera, con los que ya vienen consolidados. Sí, lo que pasa es que hay, hay un grupo que viene con un caminar que, que yo no lo puedo desperdiciar, es decir, yo entiendo, igual, yo valoro y estoy latente de, de, de ver cualquier oportunidad de que se dé y que se preste, para, para un momento, pues, que un muchacho asuma, pero, pero hay, hay una parte de trabajo, de una eliminatoria, de un mundial, que te da una estabilidad, que te da una continuidad de ellos convivir, de ellos, de, que te da una empatía, que que, que es muy valiosa, tanto adentro como afuera, el tema es aquí, es, es vigilar, estar sobre eso, y ver ese tipo de momentos, y de muchachos, porque en veces es, puede ser momentáneo, pero hay, por ejemplo, el del caso de Ariel, ya es un tema muy, muy constante, que te da una luz, igual, por ejemplo, nosotros nos enfocamos, vemos los partidos de los legionarios, hablamos con ellos, preguntamos, que les pidió el técnico, o los planteamientos, por ejemplo, hay, hay muchachos que los técnicos son muy defensivos, en el sentido que están casi que más defendiendo, que, que, que con poco control de balón, viendo a ver qué hace el lugar para jugar a la concha, y de alguna manera, el estilo nuestro queremos, en algún momento hay que hacerlo, pero también queremos tener la posición del balón, entonces, todas esas cosas nosotros las, 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 las miramos, para, para darle más, estar más encima de ellos, estar hablando de cositas, que, que, que no se les olviden situaciones, por ejemplo, la línea de cinco, algunos equipos que no la juegan, entonces nosotros estamos constantemente, ¿por qué no estás yendo al costado? Es que, me dice el senador que, que allá tienen que ir el contensivo y el lateral, yo mantengo el centro, porque nosotros estamos atentos a que sí, hay, 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 ¿cómo se llama?, conceptos que nosotros manejamos, que tal vez no se ven en ese momento, pero al hablar con el muchacho ya te dan a, una explicación, yo, yo, uno comienza a ver el partido, y dice, sí, pero lo importante es que nosotros le hacemos ver que después aquí tienen que hacerlo. Y la última, don Oscar, ya para finalizar, y agradecerle, por supuesto, la visita recíproca a Jamaica, en una eliminatoria, ¿le agrada?, ¿le tiene cierto recelo de jugar dos partidos tan seguidos ante un mismo rival, primero de visita y después de casa? A mí me hubiera encantado, después de noviembre, que hubiera sido inmediato, ¿verdad?, yo creo que tenemos una parte emotiva alta, un realce importante, motivo del grupo, ahora pasaron cuatro meses, han pasado muchas cosas, es volver a, como a tomar ese sabor, entonces, pero hay que hacerlo bien, hay que jugar un partido inteligente, hay que hacer que el rival sienta que estamos bien metiditos, que le estamos manejando el partido, meterle dudas, que ellos no nos tramitan a nosotros o que no nos dejemos manejar por el juego ellos, ves, entonces, todo ese preámbulo para ubicar eso y verlo en la cancha plasmado, que es lo que a veces cuesta más, esa seguridad, esa tranquilidad, entonces, en este momento, sí sabemos y tenemos confianza en el trabajo, pero es fútbol, es fútbol, y vamos de visita, una cancha complicada, por ejemplo, casi que empate, o hemos ganado 1 a 0, creo que el último fue con Zunzín, noventa, sí, dos mil dos, creo, imagínate, entonces, y ya por historia también, los que fuimos a ahogar allá, sabemos que es complicado, un biotipo también, tal vez ahora lo siento yo, más futbolístico, lo que el señor está realizando, entonces, todavía lo hace más complejo, entonces, todo eso, toda esa parte, ve nosotros con nuestro estilo, cómo podemos maniatar eso. Oscar, muchas gracias por el tiempo, mi amor. Con mucho gusto. Gracias a don Oscar Ramírez, el técnico de la selección nacional, así que compañeros de escenario deportivo, finalizamos acá la entrevista con el seleccionador mayor.